Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a este su canal, Blog de Animales. Hoy como de costumbre, conversaremos de un interesante tema acerca de nuestras queridas mascotas. Mi perro tiene miedo, que hacer y como eliminar su temor. Recuerda que puedes ampliar la información en el enlace de la descripción. Ahora sin más, comencemos. ¿Cómo podemos identificar si nuestro perro tiene miedo? Generalmente puede presentarse en forma de jadeos, cola entre sus patas, gruñir, salivación excesiva, temblores, orinarse. Incluso hay algunos perros que tienden a esconderse y hay otros que suelen agredirse a ellos mismos. Sin embargo, esto no es todo. A continuación verás otros signos comunes de miedo. Ladrar sin parar. Estos son una señal de miedo. Puede estar avisando que está asustado y no quiere que nadie se le acerque. Orejas agachadas para atrás. Movimiento de la cola hacia el lado izquierdo. Puede buscarte a ti como refugio ante su miedo. Pupilas dilatadas. Bostezos rápidamente. Y diarrea. ¿Qué es lo que no debemos hacer si nuestro perro tiene un episodio de miedo? Lo primero que debes hacer si el perro no es tuyo es alejarte y vigilar que no le pase algo más. Nunca debes intentar agarrarlo, tocarlo o acariciarlo. Porque esto podría ser contraproducente. Tampoco puedes intentar obligarlo a hacer algo que no quiere. Enseguida te daremos más consejos sobre cómo debes actuar. Entonces, ¿cuál es la forma correcta en la que debemos actuar cuando nuestro perro tiene miedo? Lo principal es saber que el miedo es una reacción, que no es algo voluntario, por lo que debemos detectar cuáles son las causas del miedo en los perros. Generalmente podemos decir que los perros suelen tener algunos miedos comunes, como lo serían el agua, las escaleras, personas desconocidas o extrañas, a la aspiradora, ir al veterinario, tormentas y truenos, y petardos y fuegos artificiales. ¿Y cómo puedo eliminar el miedo en una situación en la que mi perro lo está pasando mal? Algunas de las acciones más recomendadas para evitar el miedo constante de tu perro y relajarlo para que confíe en ti y en su entorno son las siguientes. Ejercicio constante. Lo mejor es tratar que tu perro se mantenga distraído y ejercitado. Los paseos y los juegos constantes lo mantendrán activo. Además, lo podrá liberar de las frustraciones. Asimismo, intenta dar de dos a tres paseos al día de aproximadamente 30 minutos. En sí, deberás comprarle o crearle juguetes, hacerlo correr, saltar y caminar. Además, esto prevendrá la obesidad en perros. Refuerzos positivos. Los refuerzos positivos son parte del adiestramiento, pero no solo sirven para eso, ya que sirven para que ellos entiendan que, por ejemplo, le tienen miedo a las personas desconocidas y en algún momento conviven con una, entonces tendrán que darle un premio por esa actitud. Tranquilidad y calma. Como mencionamos anteriormente, los perros suelen tener empatía con lo que nosotros sentimos, tanto así que sienten lo que tú sientes. Él está en un ambiente relajado y tranquilo, lo hará sentirse menos sensible a eventos traumáticos. No hacer contacto visual o físico. Ignóralo, quizás lo veas como algo malo, pero realmente evitará que refuerces su conducta. El no hacer contacto físico ni visual lo alentará a no verlo como una conducta que deba repetir. Exposición gradual. Así es, se recomienda la exposición al posible miedo, ya que esto hará que la forma en que se relacione con ese objeto, persona o demás cosas que le aterren, cambie. Sin embargo, deberás combinarlo con refuerzos positivos, ya que esto hará que el perro deje de asociar lo que sea que le dé miedo con algo negativo. Es importante que sepas que no siempre en todos los perros es recomendable que se usen estas técnicas, ya que haya perros con problemas graves de traumas, por lo cual es recomendable que asistas a un veterinario o un especialista del comportamiento. Si te ha gustado el contenido, apóyanos con tu like o comentarios y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda activar la campanita de notificaciones, así sabrás inmediatamente cuando subamos un nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!